Yaluca, el niño es tuyo, estoy segura ¿El niño? ¿Qué niño? ¿Y cómo sabes que no es niña? ¡Mentirosa! ¡Te atrapé! Además, ni siquiera estás gorda, ¿ya? Ay, Yaluca, no seas tarado Porque recién se me notará el cuarto, tercer mes No sé, no tengo idea cuando se comienza a notar la barriga Googlealo, búscalo, haz algo Espera, y si mejor esperamos a que nazca Para ver si es mío porque se va a notar, ¿no? Y si es de Beto Ronaldo se va a notar aún más Yaluca, tengo pánico Me da pánico La idea de ser Mamá Estoy asustada ¡Tú estás asustada! ¡Tú! ¡Imagínate cómo estoy yo de asustado! ¡No puede ser! No cabe la posibilidad que haya sido el Espíritu Santo Que seas la Virgen María y el milagro de la Asunción ¡No! ¡No, no, 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 Yaluca, no! Es tú y yo No, no, no Y rotundamente no, yo solo puedo tener hijos con mi esposa ¡Cárdena! ¿Por qué me estás haciendo esto? Yo no te estoy haciendo nada, Yaluca Esto lo hicimos los dos Juntitos No, no, esto no puede estar pasando, no No entiendo, pero no entiendo, Carlita ¿Qué esperas que yo te diga? ¡No entiendo! Quiero que me digas Que te vas a separar de Tete Y que vas a asumir nuestra relación Ante todos Separarme de Tete No, es que tú estás mal Tú estás mal, tú estás mal ¿Y pretendes venir acá y destruir a mi familia cuando ni siquiera estás 100% segura de que el hijo es mío? ¿De verdad me vas a dejar en esto sola? ¿Me vas a tratar como si fuese tu plancito de fin de semana? ¿Y no se te ocurre asumir tu responsabilidad? Carla ¿Te das cuenta del horrible mal rato que me estás haciendo pasar? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!